Ha cometido un error que le va a costar la defensa internacional y la protección del medio ambiente a todos los ciudadanos peruanos. Ha decidido no ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado que reconoce el derecho humano al medio ambiente que está llamado a proteger los derechos de los defensores ambientales e indígenas del Perú y de América Latina. Recoge la postura de la CONFIEP de que el tratado vulnera la soberanía nacional, pese a que el Acuerdo de Escazú tiene un principio explícito que defiende la soberanía de nuestros estados. No es un argumento decir que el Perú no es el peor de los países. Es suficiente con saber que en el Perú han muerto 13 líderes indígenas protegiendo el medio ambiente, asesinados por empresarios ilegales, informales y algunos formales también. Los defensores de derechos ambientales es una categoría que se usa para proteger a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, que son una categoría jurídica que las propias Naciones Unidas reconoce como digna de protección. Un pueblo conciente, defiende el medio ambiente, un pueblo conciente, defiende el medio ambiente. ¡Gracias!